El amigo que me ayuda a crecer, victimarios abandonaron el cuerpo sin vida de una persona envuelta en sábanas a un costado de la cinta asfáltica al final de la calzada La Paz, en la zona 17 Capitalina. Bomberos municipales acudieron al kilómetro 5, donde utilizaron un equipo especial para trasladar el cuerpo y que las autoridades pudieran trabajar. El cuerpo de una persona fallecida ha sido localizado envuelto en sábanas, esto a la altura del kilómetro 5 en ruta al Atlántico, justamente atrás del centro comercial. Omar Valle, portavoz de Bomberos Municipales, indicó que al momento se desconoce la identidad y el sexo de la víctima que fue localizada en un barranco en la zona 17 Capitalina, en las elecciones 2023 Sonora.